Perfecto, ahí estamos. Bienvenidos a The Front, el especial de live stream del resumen militar en donde hablamos los temas en vivo y en directo, los temas de última actualidad y donde últimamente estamos consiguiendo expertos que nos informen y que nos expliquen mejor el tema de, como saben, los cuatro niveles de la guerra, que pues por lo general siempre tratamos el tema táctico, operativo, estratégico, pero en general el tema geopolítico, el tema político de la guerra, lo dejamos un poco de lado y pues creo que siempre necesitamos unos expertos que sepan mejor del tema porque es un tema muy complicado la política, que es solo la política, es un tema completamente aparte, ¿no? Y pues el día de hoy tenemos al doctor Ezequiel Vistoletti, es profesor de relaciones internacionales en Alemania, director del canal Demoliendo Mitos de la Política. Bienvenido al canal El Resumen Militar. Hola, Remy, ¿qué tal? Un placer acompañarte a vos y a tu audiencia. Bienvenido. Por ahí, pues, muchas personas pidiendo este encuentro, no tienes ni idea, todos los streams diciendo invita al doctor, invita al doctor, pues ahí suscríbanse al canal, tienen el link en la descripción, los que no conozcan este canal, muy recomendable este canal para entender la geopolítica y un poco, diría, un poco más centrada en Europa o ¿cómo lo ves tú? En el canal establecemos el foco en la geopolítica global, pero también a menudo deliberamos sobre la política, sobre la política regional en América Latina. Últimamente, con la cantidad de conflictos a este lado del Atlántico, el foco evidentemente aparece en Ucrania, en Gaza, en, bueno, en Níger en su momento, en Taiwán, pero no abandonamos por completo la política latinoamericana, y de hecho, inicialmente, el canal comenzó como un canal sobre política latinoamericana. Ah, de otro. Pues eso, ahí tienen este canal de referencia para la geopolítica, ¿no? Y pues, comenzamos con el tema de hoy, que como pueden ver en la portada del stream, la contraofensiva ucraniana, ¿no? Que pues, ya hemos visto, en los que siguen el canal, el resumen militar, ya han visto las consecuencias militares de lo mismo, ya hemos debatido algunos factores de por qué, pues, a nivel estratégico y cooperativa, pues, no tenía ningún sentido, y de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Pero también, repito, no habíamos tratado el lado geopolítico, el lado político, y pues, antes de comenzar con las preguntas, pues, no sé si nos podrías dar un resumen ahí, geopolítico, de cómo se ha movido la agenda internacional ahí, explicando a qué llevó esta ofensiva, ¿no? Porque se la presentó como si fuera una película, en plan, ofensiva ucraniana, próximamente en verano, ¿no? Sí, sí. Quizás, Remy, antes de responder directamente eso, y voy a responder eso sin dudas, quizás debiéramos comenzar con una introducción conceptual, una introducción teórica muy rápida. La teoría, en realidad, representa una herramienta para la comprensión del mundo, y para el cambio del mundo, naturalmente, también la transformación del mundo. Por ende, nunca más importante que esto, ¿ok? Un arma, una herramienta para el entendimiento, así que quiero presentar un concepto nada más, pero solo como una cosa práctica. La relación entre la política y la guerra, ¿por qué no podemos realizar un análisis militar de un conflicto estrictamente? ¿Por qué no podemos realizar solo un análisis militar? Como así tampoco podemos realizar solo un análisis político. No podemos, ni lo uno ni lo otro. Debemos siempre establecer el foco en todas las dimensiones del conflicto, porque en última instancia aquí aparecen en juego relaciones de poder. La política y la guerra representan relaciones de poder, y aparecen interrelacionadas entre sí. Todas estas formas de relaciones de poder las podríamos conceptualizar en su conjunto como lo político, no la política en el sentido de los partidos políticos, los gobiernos, las instituciones, sino lo político en el sentido de todas las relaciones de poder, y dentro de esas relaciones de poder, las ligadas a la política, pero también las ligadas a la guerra, al poderío militar, como así también las relaciones de poder ligadas a la economía, a la cultura y a cualquier otra forma de relación de poder. Y nunca aparecen por separado, o una en reemplazo de la otra. Recordemos esa frase célebre de uno de los grandes teóricos de la teoría militar, el prusiano Karl von Clausewitz. Él en algún momento presentó esta frase en alemán famosa, Der Krieg ist eine große Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. En castellano. La guerra es la continuación de la política con otros medios. Y curiosamente, esta frase generó mucha confusión en los intérpretes, o muchos intérpretes de von Clausewitz, realizaron una lectura equivocada en el sentido de que esto de la política con otros medios, para ellos, connotaba la idea de, bueno, por lo general aparece la política, pero cuando comienza la guerra, desaparece la política y en su lugar aparece la guerra. Y no. Para von Clausewitz, nunca esto así. Siempre las dos cosas aparecen de la mano. En el peor momento de la guerra total, todavía aparecen relaciones políticas, y aún en tiempos de paz, en las relaciones políticas, siempre está presente, aún de manera implícita, la posibilidad de la guerra. Bueno, perdón por esta perorata, Remy, pero solo como un contexto. Y ahora sí a la pregunta en concreto. No, pero a ver, lo que acabas de decir, creo que es bastante importante, porque muchas personas, por lo general, tratan separado estas dos cosas, ¿no? Que aparentarían son separados. Sí, completamente de acuerdo. Yo en el canal realizo un esfuerzo enorme para concatenar las dos perspectivas, porque efectivamente la una determina a la otra y la otra determina a la una, y presenciás esa interrelación todo el tiempo. Sí, yo temas geopolíticos de eso no me meto mucho, por eso es preferible traer gente que nos hable de este tema, porque como tú dices, es entender los dos conceptos juntos, entiendes el panorama general, porque hay que entender el panorama general, no solo que pequeñas victorias tácticas o pequeños cambios geopolíticos económicos que no representan nada, hay que entender el panorama general de las cosas para entender a dónde se dirigen estas guerras, que ya de por sí es casi imposible predecir a dónde se dirige una guerra, pero por lo menos nos podemos dar una idea de hasta qué punto o cuáles son las consecuencias de ciertos caminos que tomen, tanto militarmente, políticamente, los países, ¿no? Incluso, Remy, que lo que puede aparecer como una victoria militar, en realidad, represente una derrota política, o viceversa, eso también, por eso siempre un ojo a cada lado y además deberíamos concatenar la dimensión económica importantísima en cualquier guerra, la dimensión cultural, en última instancia que aparecen, como en cualquier fenómeno social, el de la guerra en concreto, cualquier conflicto armado, aparecen relaciones sociales con multiplicidad de dimensiones y nosotros realizamos un análisis desde distintas perspectivas, en la medida de lo posible, lo más multidisciplinario, con la mayor cantidad de perspectivas interrelacionadas para poder generar sentido y para realizar una interpretación más o menos, no correcta, no corresponde la palabra correcta, una interpretación más o menos plausible, más o menos con sentido de las cosas. Y dicho esto, no quiero abandonar tu pregunta porque comencé respondiendo otra cosa como cuando alguien no quiere responder una pregunta, pero sí, sí la quiero responder. La de las consecuencias, el panorama en cuanto a la fallida, fracasada, contraofensiva. Más que todo la pregunta era poner un poco de historial, porque en verdad la ofensiva se planeó incluso a niveles geopolíticos y políticos económicos para Ucrania, el suministrar armas, los contratos, las relaciones, de todo eso, creo que son como nueve meses, diez meses de toda esta planeación, hasta llegar al punto en el que se ejecutó. Más que nada, ¿cómo vimos la relación? ¿Cómo se trataban mutuamente los países que se ayudaban o todo esto? Bien. La guerra en Ucrania no representa una guerra entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre Rusia y la OTAN, o quizás, mejor dicho, entre la OTAN y Rusia. Así comienza esta historia con el colapso de la Unión Soviética, la reconfiguración del espacio possoviético y a partir de ahí la expansión a todas las luces agresiva de la OTAN hegemonizada por Estados Unidos hacia el este de Europa, frente a múltiples advertencias rusas. Las amenazas aparecen más sobre el final. Primero comienzan las advertencias. Queremos un acuerdo político para generar un orden de seguridad en nuestra frontera este, más o menos beneficioso para todos. Y los Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN responden no, esto representa una cuestión nuestra, si algún país quiere participar en la OTAN, eso responde a su autodeterminación, ustedes a su casa. Lo cual, obviamente, en primer lugar, eso de la autodeterminación en el caso de la participación de la OTAN no responde a la realidad porque Estados Unidos genera presión indirecta y directa para que los países participen en la OTAN desde todo punto de vista, incluso con golpes de Estado promovidos por los Estados Unidos como el de 2014 en Ucrania. Y en segundo lugar, también respecto a ese argumento tan menta, con el cual tanto machacan en los grandes medios de comunicación, si, más allá de lo correcto o lo incorrecto, el derecho o no de un país a participar en la OTAN, desde el punto de vista de la teoría realista de las relaciones internacionales, desde la perspectiva realista de las relaciones internacionales, si vos, con derecho o sin derecho, estableces tropas y misiles en la frontera de una gran potencia, esa gran potencia va a reaccionar. Lo mismo si en Ucrania, al lado de Rusia, o si vas a establecer misiles en México o en Cuba, como en algún momento las estableció la Unión Soviética y, naturalmente, reaccionó Estados Unidos en la crisis de los misiles y generaron un acuerdo. Aparecimos así de una guerra nuclear en ese momento pero generaron un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Bueno, retroceden los rusos de Cuba en cuanto a que abandonan la isla con los misiles y lo mismo Estados Unidos con sus misiles en ese entonces apostados en Turquía y en Italia. Después los reacomodaron otra vez más adelante pero bueno, en otro momento de la historia. Entonces, ese el marco general de la guerra y en ese contexto comienza esta guerra en Ucrania y la OTAN comienza a patrocinar el esfuerzo bélico de Ucrania. Ucrania realiza la contribución con las vidas humanas con la enorme cantidad de gente a disposición y muerta lamentablemente puesta a disposición de este conflicto mientras que Estados Unidos y crecientemente Europa con el correr del tiempo patrocinan con dinero y con armas dinero y armas dinero y armas además de información bueno, incluso hasta apoyo desde el punto de vista cultural y simbólico también. Bueno, en un momento Ucrania parece de alguna manera como un gerente de una empresa un gerente de la empresa de la guerra y debe presentar sus resultados ante la junta directiva de la empresa de la empresa entonces para eso comienza una mal llamada contraofensiva en realidad una ofensiva con el objetivo de poder presentar una justificación de todo ese dinero todas esas armas todo ese apoyo enviado sin hasta el momento resultados porque en última instancia Rusia después de conquistar una buena cantidad de territorios de Ucrania después no retrocede y de cara al futuro aparece camino hacia la conquista de una franja de territorio aún mayor de Ucrania bueno por eso comienza una ofensiva condenada al fracaso desde el principio no solamente nosotros en mi canal seguramente vos en el tuyo también y mucha gente muchos analistas pro-ucranianos pro-occidental es más o menos serio siempre como recomendación acompañen a los analistas cada uno debe tener su postura con toda razón pero acompañen siempre a los analistas serios de todos de ambos lados generen una imagen a partir de las dos campanas con analistas serios no con propagandistas los propagandistas no nos ayudan ni de un lado ni del otro entonces analistas serios pro-occidentales también realizaban el mismo análisis respecto a que la ofensiva parecía condenada al fracaso por la falta de apoyo aéreo por la falta de una artillería equiparable a la rusa por la falta en realidad de los recursos militares y económicos de Ucrania frente a una potencia como Rusia para cualquier persona con dos dedos de frente Rusia no podía conquistar una victoria militar contra Rusia desde el principio desde ningún punto de vista la única forma en la cual la OTAN quizás ni siquiera con seguridad quizás hubiera podido determinar la derrota de Rusia bueno en el caso de una operación gigantesca con desembarco de tropas masivas de todos los países de la OTAN especialmente de Estados Unidos y una guerra total quizás ahí hubieran podido generar una derrota de Rusia o no pero por lo menos habría parecido discutible claro en ese escenario muy probablemente hubiera comenzado una guerra mundial y quizás apareceríamos todos muertos entonces muertos muertos los rusos pero muertos los estadounidenses muertos todos muertos todos exactamente bueno esa es la única forma todo lo demás desde el principio parecía condenado al fracaso y esta contraofensiva también pero precisamente por esta obligación de presentar resultados ante semejante apoyo y tanto dinero y tantos recursos en última instancia provenientes de los bolsillos de los contribuidores de los países de la OTAN bueno debía presentar estos resultados seguramente también apareció mucha ingenuidad por ahí apareció la ideología seguramente representó un factor la ingenuidad representó un factor el rol de los medios de comunicación y de las nuevas plataformas digitales también representó un factor seguramente para mí presenciamos un momento en el cual la propaganda occidental ya no sólo está determinando las mentes de las personas de a pie y las mentes de los propios combatientes sino que también determina la cabeza de los propios dirigentes como que ellos aparecen convencidos de estas historias fantásticas de buenos contra malos de los valores estadounidenses democráticos de la libertad y los super amigos y los X-Men contra todos los malos del otro lado y que los rusos también lo típico que los rusos están por colapsar cada semana están por colapsar y que el país está por implosionar y Putin ya más o menos por el sexto cáncer más o menos representa un milagro de la medicina bueno pero sin dudas eso debe haber determinado en parte también el inicio de esta ofensiva toda esta cuestión ligada a la ideología a los grandes medios de comunicación a las nuevas plataformas digitales y el hecho de que determinan nuestra forma de pensar pero a pesar de todo eso el factor principal aparecía en esta obligación de una ofensiva ante el apoyo el apoyo de la OTAN y bueno así comenzó una ofensiva condenada al fracaso no aún para quienes vaticinábamos el fracaso de la contraofensiva realmente el hecho de que no haya podido realizar el traspaso de la primera línea defensiva de cuatro o a veces cinco generó sorpresa aparecieron sin dudas cuestiones novedosas en cuanto al desarrollo de la guerra en sí y las posibilidades defensivas de las partes más allá de la buena estrategia de defensa diseñada por los rusos más allá de la falta de sorpresa otro elemento una ofensiva sin sorpresa y bueno este bueno según las estimaciones 90.000 ucranianos muertos en nombre de esto de presentar resultados porque sí sin ningún sentido y bueno en realidad si podemos abandonar por un momento las pasiones y realizar una reflexión desde un poquito más arriba con un poquito más de introspección es una cosa sí representa una tragedia para la humanidad lo mismo si los muertos rusos ucranianos o de Singapur o de o de Chile o de sí de cualquier país del mundo 90.000 personas muertas con su familia sus sueños sus hijos sus padres sin ningún sentido un avance mínimo y ahora bueno la contraofensiva rusa sí una contraofensiva como producto de este de este fracaso en mi opinión no una contraofensiva planeada para mí la ofensiva rusa fuerte masiva va a comenzar el año próximo seguramente para para el verano si todavía todavía si Ucrania no colapsa antes pero pero esta esta contraofensiva actual responde al fracaso de esa ofensiva ucraniana y responde a la búsqueda de objetivos militares si bien a lo largo de todo el frente una ofensiva larga en cuanto al frente responde a la búsqueda de objetivos específicos como por ejemplo en el norte en la zona de Kupyansk bueno la toma de todos los territorios hasta el río Oskil si no recuerdo el nombre la toma de Adipka en el sur la reconquista de Robotine si generar una posición consolidada para el año próximo ahí si machacar con todo ¿hasta dónde? Esa es la gran pregunta sin duda las cuatro OPLAS anexionados por Rusia eso lo va a querer seguro después determinará Rusia hasta dónde y bueno seguramente entonces van a machacar los medios occidentales con ay que malos los rusos quieren conquistar una buena una tajada aún mayor de Ucrania pero bueno esa representa la consecuencia los rusos no querían los rusos querían básicamente Rusia quería la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN y una vez iniciado el conflicto querían el derrocamiento del gobierno actual y el establecimiento de un gobierno como el anterior cercano a Rusia pero por sobre todas las cosas neutral bueno Occidente y Ucrania respondieron no nosotros vamos a responder a todo o nada en una guerra y bueno en ese a todo o nada en esa guerra ahora de repente aparecen esto como si vos en una disputa con un amigo tuyo determinás bueno esto lo determinamos a los golpes y cuando vos ya apareces con tu amigo medio en el piso a ir tu amigo desde el piso ay no no ya pateando en el piso comencemos el diálogo y vos que diálogo yo quería diálogo al principio después comenzamos a los golpes ahora los golpes determinan la situación entonces Rusia determinará en su momento esto en mi opinión no va a convalidar Rusia un acuerdo un Minsk 3 un acuerdo como los anteriores por la sencillamente por el hecho de los acuerdos de la mala fe de los acuerdos Minsk 1 y Minsk 2 los cuales por cierto como tales representaban buenos acuerdos en el sentido de que habían generado una salida política al conflicto de Donetsk y Lugansk al conflicto de Crimea sin uso de la fuerza esa es la idea pero claro los representaban trampas para generar tiempo y después comenzar una guerra si ambas partes y por sobre todas las cosas si Ucrania hubiera no hubiera desobedecido esos acuerdos hoy apareceríamos en una situación muchísimo mejor para Ucrania desde todo punto de vista claro a ver para no interrumpirte no quise concretar esto pero la gente por lo general habla de que la OTAN se expande y que bueno es que la OTAN solo están añadiendo nuevas personas es como una suscripción como suscribirte a Netflix sabes que los países se suscriben y pues bueno solo das un poco de dinero y listo pero ¿por qué para Rusia es una amenaza? que la gente habla de en términos más un poco políticos esto de añadir Ucrania ¿no? es que ¿qué pasa? es solo Ucrania ¿no? pero hablando militarmente hay que hablar de que por ejemplo si Ucrania tuviera misiles de carácter nuclear o tácticos el tiempo de respuesta desde el territorio de Ucrania para atacar a la capital y a las principales ciudades de la Federación de Rusia es demasiado corto y ese tiempo se acorta a un porcentaje que es crítico para una respuesta inminente de la Federación de Rusia lo cual pues como saben es comillas es hay acuerdos por así decirlo internacionales los cuales aseguran de que estos intercambios de misiles estén a rango para que ninguno tenga una ventaja estratégica que ponga en peligro el estado del otro ¿no? el momento en el que la OTAN quiere expandirse Ucrania hay que mencionar que si Ucrania tuviese armamento nuclear el tiempo de respuesta de la Federación de Rusia se acortaría demasiado y pone en peligro al mismo estado de la Federación de Rusia porque se pone en una ventaja estratégica la OTAN contra Rusia ¿no? y si hemos aprendido a través de la historia es que cuando un ejército enemigo o alguien opositor a tus ideologías o lo que sea tiene una ventaja estratégica es muy seguro que lo utilice ¿no? ahí ya podemos ver incluso consecuencias de que pues los rusos incluso han intentado expandir estos sistemas de autodeterminación o sea que se lancen automáticamente los misiles en caso de la peor catástrofe de que el estado no pueda responder nuclearmente ¿no? y pues también los soviéticos y los rusos han tenido que desarrollar esas doctrinas porque la OTAN cada vez se acerca más y también hay algunos salen con el argumento ¿no? pero Finlandia o Estonia o de estos países bálticos ¿no? ellos fueron añadidos y pues no pasa nada ¿no? Finlandia y estos países no tienen la población suficiente como Ucrania no tienen la infraestructura y los recursos suficientes como Ucrania y encima Ucrania les quiero recordar que Ucrania era parte de la Unión Soviética y en Ucrania hay bases subterráneas hay bases de lanzamientos de misiles hay un montón de bases preparadas para una catástrofe nuclear que están preparadas incluso para armar misiles nucleares e intercambio nuclear Ucrania era una posición clave para la Unión Soviética en la cual incluso estaban desplegados misiles de carácter nuclear y pues por ese motivo pues alrededor de Ucrania hay un montón de bases militares de la antigua Unión Soviética Ucrania en este momento las utiliza para guardar el arsenal incluso de la OTAN ¿no? que hemos visto que han sido atacados estos estas bases militares que lo utilizan como centros de mando y control o como centros de acopio del armamento enviado por la OTAN pero Ucrania sumando a todos estos factores que está más fortificado tiene más recursos tiene más población su posición su posición geográfica lo pone en una ventaja estratégica contra la Federación de Rusia Rusia no se iba a permitir que Ucrania entrara a la OTAN no me acuerdo ¿cómo se llama el director de la CIA en este momento de Estados Unidos William Burns? Burton Burns sorry Burns si no recuerdo mal él era antes creo embajador algo así de Ucrania ¿no? en su tiempo antes de la invitación a Ucrania que enviaron ¿no? de la OTAN para comenzar el proceso de la invitación esta meses antes creo que fue en marzo o algo así escribió un artículo a Estados Unidos diciendo de que el invitar a Ucrania a la OTAN iba a causar una guerra cuatro o cinco meses después en octubre creo que fue invitaron a Ucrania a la OTAN y pues ahí pueden ver también intenciones también de que ya estaba planeado de que pues de alguna manera había que meterle el pie a los rusos y pues Ucrania era un medio para llegar a un fin ¿no? hay que recalcar eso porque mucha gente pues solo toma en cuenta el que bueno es que qué pasa que la OTAN se expanda ¿no? tiene bastante significado ya a nivel militar ¿no? que es algo que le concierne bastante a los rusos ¿no? además de la consideración técnica sin dudas acertada podemos realizar un ejercicio de reducción al absurdo ¿cómo reaccionaría Estados Unidos si una alianza creada en su contra el pacto de Varsovia estableciera tropas y misiles aún misiles convencionales no nucleares en la frontera de México ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? si reaccionan ya reaccionan agresivamente frente a los migrantes latinoamericanos en búsqueda de un destino mejor con una con una muralla ¿cómo reaccionarían a misiles apuntando y a tropas de una potencia enemiga? así de sencillo pero bueno de hecho de hecho Remy en su momento cuando comenzó esta locura si no recuerdo mal la la decisión en realidad la después de la promesa de no expansión de de la OTAN hacia el este en la cumbre de la OTAN en Madrid comienzan comienza la comienza la decisión o comienza por lo menos formalmente el proceso de expansión y en la cumbre si no recuerdo mal de 2008 en Rumania de la OTAN determinan el ingreso de determinan el ingreso de Ucrania a futuro a posteriori y bueno y ahí participaban quienes participaban en esa locura bueno Bush obsesionado con el tema los alemanes y los franceses en ese momento presentaban sus resquemores sus dudas respecto a eso por eso esa expansión no fue realizada directamente en realidad ahí aparecían si no recuerdo mal aparecían dos dos países adicionales aparecía por un lado Georgia y por el otro Ucrania Ucrania sí los dos exactamente y rechazaron la 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 introducción el ingreso de de Ucrania en parte por estas dudas o estos temores de los alemanes y los franceses pero sí comenzaron formalmente el ingreso de Georgia y eso determinó una guerra entre Georgia y Rusia y la salida exactamente la salida de un de un acuerdo de neutralidad de Georgia respecto de la OTAN y eso determinó el fin del conflicto en ese entonces con Bush y antes de Bush también porque los promotores de esto también aparecían ya a finales de perdón ya a principios de los años 2000 bueno en Estados Unidos muchos muchos políticos ligados a las relaciones internacionales a la política exterior y naturalmente muchos académicos también muchos analistas políticos lo rechazaban con la advertencia de esto va a generar una guerra con Rusia Mersheimer por uno John Mersheimer uno de los más famosos lo rechazaba Jeffrey Sachs otro todo esto dentro de Estados Unidos pero bueno en esa disputa política en el marco ideológico recordad Remy bueno lo vas a recordar en todo caso por estudios porque vos mucho más joven entonces en los 90 quizás todavía parecías muy jovencito pero los más veteranos como yo yo recuerdo el clima de época de los años 90 principios de 2000 después de la caída del muro de Berlín y en el mundo presenciabas una euforia una sí una euforia estadounidense de neoliberal y de nosotros ellos en el caso nuestro latinoamericanos allá el centro ellos los mejores ellos los más fuertes y todo debemos nosotros como ellos lo cual quieres oír algo curioso cuando este año estuve en la federación de Rusia tres meses hace un mes nomás los rusos a veces saben decir que quieren de vuelta a Estados Unidos pero a Estados Unidos que los derrotó como unión soviética a Estados Unidos que pues de cierta manera era democrático que representaba valores que de cierta manera defendía los intereses del mundo que estaba dispuesto a dialogar más que nada a comprender pero en este momento pues el Estados Unidos es todo lo contrario ¿no? Lo cual me pareció curioso que los rusos digan eso Sí deben ellos deben seguramente recordar con 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 añoranza el Estados Unidos hasta hasta el gobierno de Bush padre más o menos un Estados Unidos con bueno con las características propias de una potencia imperial capitalista pero con geostrategas geostrategas racionales o geostrategas brillantes incluso como quienes determinaron la política estadounidense bueno por un lado Brezhensky o Yezhensky como lo llaman en Rusia y por otro lado bueno ideológicamente de alguna manera Huntington también pero Huntington más en cuestiones en cuestiones más teóricas por el otro lado el el ministro de relaciones exteriores el secretario de estado de de Nixon bueno ahora desapareció de de mi cabeza su nombre ya lo voy a con 100 años realizó una visita a China hace un par de meses por involucrarse por los intereses de Estados Unidos en las últimas décadas exactamente bueno más allá de ya lo vamos a recordar porque además determinó los golpes de estado en América Latina en la última especialmente en Chile contra Salvador Allende bueno más allá de todas las cosas atribuibles a esos señores de ese lado parecía gente pensante en representación de los intereses de Estados Unidos pero gente pensante y un Estados Unidos mucho más coherente a sus valores principios con sus contradicciones naturalmente pero mucho más más coherente en ese sentido después grandes líderes también como Kennedy sin lugar a dudas bueno incluso incluso el propio Nixon yo no lo quiero nada a Reagan pero desde el punto de vista de las relaciones exteriores dentro de su mirada también presentaba una lógica aparecía otra cosa y no lo que apareció después una vez caído el muro de Berlín colapsada la Unión Soviética cuando comenzó una sucesión de impresentables de monigotes así de sencillo Remi de monigotes de tipos sin dos dedos de frentes llevados de las narices por las grandes corporaciones estadounidenses por el sector militar industrial antes también importante naturalmente pero dentro de los límites de cierta política ligada al interés nacional de Estados Unidos entonces los rusos de seguro deben rememorar esos tiempos como tiempos como como tiempos mejores o como un enemigo más 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 noble pero más que nada hablaban como que más que nada era como que Estados Unidos aunque no les caían bien aunque tenían sus disputas y todo eso había gente con la que podían hablar gente que estaba dispuesta a dialogar aunque no llegaran a acuerdos por lo menos gente que se dedicara a escuchar ¿no? si no escuchar en las relaciones pues es bastante es Henry Kysincher naturalmente el nombre del ministro de exteriores es Henry Kysincher que ponían el chat exactamente bueno ¿cuál la cuestión? yo no caracterizaría la caída de la Unión Soviética como la derrota de la Unión Soviética por los Estados Unidos esa es la cuestión sino por su propio claro sino un colapso propio sino un colapso interno debido a distintas cuestiones después podemos realizar un análisis sobre ese tema uno podría una charla solo sobre ese tema ¿no? pero bueno a partir de entonces comienza ese mundo unipolar con los Estados Unidos a la cabeza y ahí recordaba yo esa euforia ese auge pero ese desde los 90 en adelante pero ese auge en gran medida determinó el inicio del ocaso de los Estados Unidos actual ocaso en el sentido de que aparece en crisis ¿no? aún si nos acompaña el Santísimo y no desaparecemos todos de la Tierra en esta transición hacia un mundo multicéntrico o multipolar Estados Unidos no va a desaparecer pero el inicio de la decadencia actual de los Estados Unidos y a pesar de esta decadencia todavía representa el poder económico político y militar más grande de la Tierra solo que ahora a su lado aparecen otros más o menos equiparables esa es la diferencia bueno a partir de ahí comienza ese proceso de decadencia a partir de los años 90 e incluso Remy esto lo presenciás también en la pérdida de la capacidad diplomática de Estados Unidos esto vos recién lo recordabas muy bien esto de que podían establecer el diálogo con otras potencias con otros países hoy día los los chinos los rusos incluso los países el resto de los países del sur global con Estados Unidos hoy día no podés establecer un diálogo racional incluso abandonaron la capacidad del arte diplomático porque en el marco de esa de ese orden unipolar comenzaron a abandonar la diplomacia como forma de relaciones exteriores y cuando aparecía un país un líder contrario a sus intereses ellos determinaban el inicio de una operación de cambio de régimen regime change lo llaman ellos un cambio de régimen lo cual representa un eufemismo para un golpe de estado si acá un presidente contrario a nuestros intereses entonces listo o un golpe de estado o una invasión o sencillamente la intervención en los asuntos internos patrocinando a sus opositores esto lo otro y así abandonaron la capacidad diplomática y la capacidad diplomática representa una parte importantísima del poder de los estados de hecho la guerra el poderío militar representa el límite la última de las opciones antes de eso todo diplomacia todo política y hoy día Estados Unidos los Blinken Sullivan Victoria Nulan John Bolton hasta hace poquito en realidad representan un grupo de disparatados de tipos con yo el otro día lo caracterizaba en el canal como estos señores no solo carecen de marcha atrás o de retroceso carecen de freno representan alcoholes neoconservadores promotores de la guerra sin mucha racionalidad incluso muchas veces los propios militares estadounidenses responden ante las locuras de estos señores cuidado porque acá parecemos sobre extendidos sobre exigidos no podemos una guerra acá otra guerra allá otra guerra acá y esa la política actual a propósito de las consecuencias del fin de la contraofensiva el fracaso de la contraofensiva ucraniana en lugar de rectificar de deliberar bueno quizás deberíamos redireccionar la política exterior estadounidense respecto a Rusia respecto a China generar acuerdos más o menos una relación un poquito más normal no ¿qué determinaron ahora? bueno plan B a todo nada en Europa contra Rusia a través de Ucrania más dinero a pesar del fiasco actual la oportunidad ahora en Medio Oriente a través de Gaza y machacar y machacar más aún en Taiwán y si pueden también en Corea del Norte entonces ¿qué quieren? cuatro tres guerras a la vez y no pueden esa es la cuestión no pueden a ver también hablando esto de de la contraofensiva a ver si hablamos ya en términos militares Estados Unidos en diez años en la guerra de Vietnam perdieron 70 mil tropas ¿no? Ucrania perdió 90 mil en cuatro meses Estados Unidos jamás ha tenido ese tipo de bajas si no fuera el ejército ucraniano y fuera el ejército de Estados Unidos que esto quede claro para todos si esto fuera el ejército de Estados Unidos Mac Miller creo que se dice así Mac Miller el dirigente de Estados Unidos iría a una corte a una corte marcial porque sabiendo que no tienen los medios para lanzar una ofensiva sabiendo que no tienen apoyo aéreo suficiente munición suficiente inteligencia suficiente capacidad de fuego pesado para atravesar esas líneas defensivas aún así mandaron un ejército a estrellarse contra ellas si fuera el ejército de Estados Unidos rodarían cabezas pero es el ejército ucraniano lo cual es entenderán que bueno los ucranianos que se estrellan contra los muros les damos armas y pues poco más pero hablando hablando sinceramente solo para que se den cuenta 10 años en Vietnam perdieron menos de lo que perdió Ucrania en 4 meses bueno casi 5 meses porque hasta ahora siguen intentando lo cual pues también representa acompañando esto hay gente por ejemplo Douglas MacGregor también es conocido en opinar estas cosas ha comentado de que Estados Unidos se ha vuelto como un hombre musculoso muy fuerte pero sin cerebro sin cerebro que pueda dialogar que pueda entender mutuamente otras partes solo a golpes y pues por ejemplo lo que dice aquí el chat Estados Unidos la capacidad de diálogo de diplomacia cada vez se ve más reducida y ahora se basa en que si vienen los estadounidenses a hablar contigo es para leerte la cartilla de que tienes que cumplir esto, esto, esto esto, esto más que nada los países de Latinoamérica pues se cumplen muy de esto también mucha gente de aquí es de Latinoamérica que no es extraño pero hay que recalcarlo porque la gente piensa que es normal perder 70 mil tropas en una dirección creo que son de 100 kilómetros eso es una catástrofe total a nivel militar una catástrofe pero repito sería un crimen un crimen por parte de los generales de Estados Unidos si hicieran eso con sus tropas solo en Iwo Jima cuando perdieron creo que fue 10 mil tropas le leyeron la cartilla a los marines no pueden volver a tener este tipo de batallas de perder tantas tropas jamás sí y la opinión pública estadounidense sin dudas habría reaccionado como reaccionó reaccionó en su momento contra la guerra de Vietnam como también reaccionó en parte también frente al el atolladero de Afganistán de Irak y habrían generado presión para que rectificaran en ese sentido por eso alguien desde un punto de vista muy cínico podría responder ah bueno a fin de cuentas Estados Unidos realizó un buen negocio generando una guerra de su enemigo y desgaste de su enemigo Rusia a través de las muertes de otro país bueno sí desde una perspectiva cortoplacista sí y es el interés de los Estados Unidos en el apoyo de la guerra desde el inicio pero ¿cuál el problema para los Estados Unidos? esta guerra desencadenó muchísimas consecuencias por fuera del propio conflicto en Ucrania y generó muchísimos problemas en Europa aliada a Estados Unidos muchísimos problemas en la economía global repercutiendo en la economía de Estados Unidos muchísimos problemas para la política interna de Estados Unidos y generó por sobre todas las cosas un aceleramiento de un proceso ya existente pero ahora acelerado en cuanto a el surgimiento de nuevos polos de poder a través de los BRICS a través de los países del sur global y por sobre todas las cosas a través de una alianza entre Rusia y China ¿sí? lo que Kissinger toda la vida y con todas sus políticas quiso de alguna manera desactivar la posibilidad de una alianza entre esos dos grandes potencias y dos grandes potencias en aquel entonces bueno sí la Unión Soviética representaba una gran potencia pero Rusia perdón pero China mucho menos que ahora que la potencia actual bueno hoy día aparecen unidas y hoy día todo el resto de los países del mundo incluidos los países del mundo árabe los países productores de petróleo los países africanos incluso en América Latina a pesar de que bueno todavía en América Latina según el país y según la situación todavía parecemos un poco perdidos respecto a estos cambios ¿no? como los cambios el centro de estos cambios aparece bien lejos de América Latina entonces muchos especialmente las derechas de toda la vida en América Latina todavía no reaccionan todavía responden al mandato estadounidense pero incluso las izquierdas tampoco reaccionan aún las fuerzas políticas de izquierda en América Latina todavía no están conscientes de estos grandes cambios entonces todavía aparece la visión de Estados Unidos como el único poder y no aparecieron múltiples poderes y esta alianza entre China y Estados Unidos con lo cual la guerra en Ucrania en el corto plazo puede haber determinado un beneficio para Estados Unidos ¿sí? pero en el mediano y en el largo seguro que no y como consecuencia de esto bueno uno de los principales candidatos a la presidencia en las próximas elecciones Trump todo el tiempo machaca en su campaña campaña por cierto llevada a cabo de tribunal en tribunal porque comenzaron comenzó una guerra judicial contra él bueno y machaca todo el tiempo a este conflicto yo lo voy a desactivar en 24 horas el conflicto en Ucrania y eso va a generar para los estadounidenses un mejoramiento de sus condiciones o por lo menos el fin de esta sangría de recursos hacia un país desconocido para el 99% de los estadounidenses de la piedra y pues ahora después de toda esta charla Chad esta era la introducción porque ahora sí vienen las preguntas de verdad ¿vale? que pues aquí nos hemos ido un poco del diálogo pero es que son temas que como pueden ver son temas que pues ya deciden décadas ¿no? ya pues son temas que vamos arrastrando ya desde la guerra fría si no es que desde antes por ejemplo la de Ucrania algunos grupos nacionalistas incluso se los conoce desde mucho antes ¿no? pero bueno ¿cuál es el cambio de la postura política después del fracaso de la ofensiva ucraniana? porque seguramente debe haber alguien que debe estar criticando todo esto ¿no? debe haber alguien algún gobierno que diga oigan a lo mejor a lo mejor esto no ha salido bien ¿no? bueno comencemos por partes en Estados Unidos el fracaso determinó el fin del apoyo de los republicanos a la política exterior de de patrocinio de la guerra en Ucrania y ya no solo los republicanos trumpistas sino la gran mayoría de los republicanos e incluso algunos demócratas como por ejemplo Kennedy el si no recuerdo mal el sobrino de John Fitzgerald Kennedy Robert Kennedy él también rechaza esto y él ya lo rechaza desde antes ¿cierto? pero bueno y ojo que su hijo peleó en la elección extranjera ucraniana si 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 él presenta para mí un tipo súper interesante como posible candidato no acompaño su negacionismo respecto a la pandemia y ese ahí para mí a veces comete excesos verbales pero un candidato interesante para la sucesión de Biden pero difícilmente el establishment demócrata vaya a convalidar una candidatura como la de como la de Kennedy y presenten otra vez al a esta marioneta llamada Biden porque lamentable no 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 quiero realizar una broma respecto a la senilidad porque eso representa un problema de salud propio de la gente mayor pero en última instancia parece como una marioneta puesto delante de una cámara todo el mundo alrededor desesperado porque no cometa un furcio en verdad ya se está volviendo triste eso ya se está volviendo abuso senil eso porque es ponerlo que le hay un prompt y pues y ni eso puede sí y ni eso bueno entonces en Estados Unidos generó ese cambio ese cambio en la postura de una buena parte del espectro político en Europa generó un cansancio primero generó un cambio en o aceleró un cambio en la opinión pública en cuanto al el apoyo ucrania hoy día por lo menos según las encuestas la mayoría de los europeos y a pie rechazan la continuidad de la guerra en Ucrania el liderazgo europeo genera verdaderamente pena entonces ellos acompañan las órdenes de los Estados Unidos más con éxito o con fracaso de la de la ofensiva claro que ahora parecen mucho menos impetuosos ¿no? los Borrell los Von Dallai y que más generó bueno generó en el caso del gobierno de los Estados Unidos un cambio en la en la postura de los halcones alrededor de en mi opinión por lo menos de los halcones alrededor de Biden quienes sí determinan la política exterior de los Estados Unidos en cuanto a un plan B un plan B de por un lado en el caso de Ucrania un conflicto a largo plazo esto lo presentaron por primera vez en la revista si no recuerdo mal en la publicación Financial Times con un reconocimiento de sí puedo comentar algo en las últimas 24 horas que no hice el video de hoy pero tengo un video el el líder de Azov que no me acuerdo el nombre Azov ¿no? este ya que han ascendido a brigadas que básicamente controlan el FSU dentro de Ucrania y todo eso un grupo ultranacionalista conocido con raíces bueno ya saben de dónde ¿no? hoy bueno en las últimas 24 horas hizo una entrevista en la cual habló de que la guerra está perdida para ellos literalmente dijo eso a nivel estratégico a nivel estratégico o sea en el gran panorama general de la guerra está perdida más que nada y según sus palabras incluso por la falla en lanzar tantas tropas en la ofensiva en Zaporilla y segundo por la falta de apoyo que están comenzando a haber en Europa ¿Budanov? ¿o quién? el líder de Azov ah ok bueno otro no acuerdo el nombre es otro nombre sí ya muchos muchos altos mandos políticos y militares en Ucrania ya ya comenzaron a reposicionar o a reposicionar su 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 figura de cara también a las elecciones ojo incluido Budanov este otro ex asesor de Zelensky no recuerdo ahora el nombre muy activo ahora en las redes machacando contra Zelensky los errores de Zelensky e incluso también Salushni sin declaraciones públicas pero de acuerdo a los últimos rumores podría el gobierno de Zelensky estaría deliberando sobre la posibilidad de despido de Salushni en las últimas ahí también añadiendo en las últimas 24 horas al parecer han comentado de que a ver Salushni en mi opinión Salushni es un buen general sabe las cosas que hay que hacer pero sin dudas pero el mando político es el mando ya superior no le deja hacer nada al mando estratégico que Salushni es el mando estratégico Salushni ha dicho un poco más en privado que hay que retirarse de Abditka Abditka está en las últimas es una carnicería ahorita mismo es peor que Bachmut incluso soldados que pelearon en Bachmut han ido a Abditka y han dicho que es horrible el frente para los dos mandos Salushni ha dicho que hay que retirarse de la zona Zelensky ha dicho que no se pueden permitir retirarse de la zona porque obviamente el perder otra ciudad además de Abditka y no completar la ofensiva sería una catástrofe ya a nivel político que vamos harían olas que llegarían a Europa y la gente diría esto se acabó ¿no? y al parecer Zelensky le ha pedido a Salushni que diga públicamente que no van a abandonar a Abditka y Salushni se está negando al parecer lo cual ahí ya hay fricción bastante buena algunos han comentado de que quieren que hayan elecciones dentro de Ucrania para poner a Salushni como posible candidato y Zelensky está viendo ahí la posibilidad de porque Salushni es un candidato muy muy fuerte ahorita mismo dentro de Ucrania ¿no? Sin dudas esa es la otra cuestión las elecciones ¿no? Salushni también había rechazado originalmente el plan de permanencia en Bahmut yo lo conceptualizo claro yo lo conceptualizo como a un muy buen general de formación soviética pero bueno claro bajo las órdenes de Zelensky y aparece como uno de los posibles candidatos cuando Estados Unidos ya está generando mucha presión para el reemplazo de Zelensky aparentemente a través de las elecciones de marzo si no realizan las elecciones en marzo van a Zelensky va a desaparecer del cargo de alguna otra manera cualquiera de las posibles se suicidó con tiros a la espalda si exactamente y bueno y Salushni ahí aparece muy muy legitimado ante la opinión pública porque por un lado aparece como un general con si el cual participó muy activamente en la guerra contra los rusos entonces nadie lo podría llamar prorruso ni mucho menos pero a la vez aparece como un general preocupado por las bajas de sus combatientes entonces puede realizar ataques hacia los dos lados por un lado nadie lo puede llamar prorruso entonces por ahí aparece el cubierto y por el otro lado esto acá todo culpa de Zelensky lo responsabiliza Zelensky de todos los desastres de Ucrania sin duda Zelensky representa uno de los responsables pero muchos de los responsables aparecen por encima de Zelensky entonces bueno ya no recuerdo que estaba respondiendo sobre la sobre la cuestión de los cambios después de la de la contraofensiva ¿verdad? bueno Hungría creo que también se pronunció ¿no? Ah ¿qué declaración Remy? Más que nada las declaraciones estas de que pues Hungría incluso el presidente Víctor Orban ya ha dicho de que ya han visto lo que ha pasado en la ofensiva no es posible en la ofensiva ¿no? todo esto ¿no? Sí, no de ahora lo de Hungría la postura sí la postura de Hungría ya desde hace tiempo desde hace poquito también el presidente de de Slovaquia también y no sólo con posturas retóricas sino que el presidente de de Hungría no Erdogan Erdogan el presidente de Turquía rechazaba dialécticamente de palabra los 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 paquetes de sanciones los envíos de dinero por parte de la Unión Europea pero después ante la presión enorme de la Comisión Europea y del resto de los países bueno finalmente los convalidaba a último momento ¿no? recordemos que para Hungría las amenazas de la Unión Europea representan amenazas reales porque si la Unión Europea abandona el envío de fondos a Hungría bueno un montón de proyectos de infraestructura proyectos económicos colapsan Orbán ahí el nombre del presidente del primer ministro húngaro bueno pero ahora junto a este nuevo este recientemente electo presidente en en Eslovaquia bueno ya aparecen dos y la última vez rechazaron ellos directamente de manera material no solo de palabras sino en la práctica un paquete promovido por la Unión Europea así que eso también de alguna manera un reacomodamiento aunque no a partir del fracaso de la contraofensiva aunque no comienza ahora algo parecido en Polonia también Polonia primero patrocinaba a Ucrania como el país más beligerante de toda la Unión Europea en esto pero desde hace algún tiempo ya no por las consecuencias bueno por las elecciones y las consecuencias económicas por sobre todas las cosas del conflicto para Polonia la cuestión del grano ucraniano añadiría también a Polonia de que Polonia tiene como 150 mil tropas en el momento en el que se dieron cuenta de que Ucrania estaba yéndose un poquito un poquito mal y que puede pasar cualquier cosa y que los belorrusos también están ahí armándose de nuevo Polonia quiere expandirse ejército a 300 mil tropas lo cual incluso no lo ha logrado hay gente que incluso comandantes han retirado del ejército de Polonia diciendo en plan quieren ir a la guerra contra los rusos están viendo lo que les está pasando a los ucranianos que son tienen más armas tienen más tecnología enviada por toda la OTAN tienen más números más campo donde pueden maniobrar y están viendo cómo les está yendo y quieren ir con menos tropas a enfrentarse a los rusos con tropas nuevas si el gobierno de duda realizó un análisis tan tan acertado como ese no 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 parezco tan tan convencido de eso porque en su momento con la misma situación lo caracterizaba un guerrerismo sin ningún sentido pero quizás sí quizás sí quizás detrás de esa imagen de esa imagen sí alguna voz lúcida realizó este análisis los comandantes que dijeron esto fueron despedidos por si acaso en el ejército de Polonia igual que en el de Alemania me acuerdo que cuando habían dicho en Alemania el dirigente del ejército de tierra se había quejado de que su ejército estaba siendo desmenterado porque estaban mandando a los Lopas los Marten la munición de artillería los radares los antihéreos a la casa te vas a la semana lo despidieron no me acuerdo el nombre sí en el caso de Polonia para mí la cuestión fundamental apareció en las elecciones y en el hecho de que los agricultores polacos aparecían muy enojados con muchísimas protestas no solo los polacos sino otros también en Rumania en Eslovenia en Eslovaquia bueno en distintos países por la inundación de los mercados de sus mercados con grano ucraniano barato y además de todo el resto de las consecuencias de la guerra para Europa tremendamente nefastas entonces ese grupo electoral por lo general acompañando al partido del gobierno orden y justicia si no recuerdo mal PIS PIS el nombre de las iniciales de ese partido bueno reaccionaron ante ese descontento y rectificaron la línea y de repente aparecieron en una línea de no bueno a partir de ahora el foco nuestro en nuestras fuerzas armadas y basta de envío de armamento y de apoyo a Ucrania bueno sí sin dudas la el fracaso de la contraofensiva aceleró todas estas cosas pero esos procesos ya aparecían antes para cualquier persona con dos dedos de frente y con capacidad de análisis crítico lo cual no siempre caracteriza a los liderazgos a los líderes europeos sin duda o a los expertos en televisión a veces a veces también ¿no? y pues en Alemania también ahora que me acuerdo tú que estás en Alemania no sé si nos puedes decir porque no me acuerdo quién salió alguien del gobierno de Alemania a decir que están que tienen que prepararse para la guerra o algo así ¿no? sino estimar no recuerdo ahora exactamente una declaración así pero el tono del gobierno y de los especialmente de los verdes desde hace tiempo acompaña esa 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 línea ¿no? de bueno vamos a comenzar ya una guerra pero pero sí de políticas abiertamente hostiles hacia Rusia y una un simplismo un guerrerismo y un simplismo de rusos malos estadounidenses buenos y cuestiones así por el estilo muy 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 evidentes y de fondo y esa la gran causa detrás de todas estas malas dirigencias o malas políticas una apatía enorme de las sociedades es el problema un deterioro democrático tan grande que estos líderes impresentables pueden determinar cuestiones tan vitales como la vida y la muerte como la guerra sin la participación de las sociedades no ya a través de referendos o cosas semejantes sino a través de protestas o de que por lo menos puedan exteriorizar sus opiniones y dentro de esto también presenciamos en el marco de esta apatía y de este deterioro democrático también presenciamos muchísima represión muchísima censura yo recuerdo mi caso propio expulsado de los medios de comunicación alemanes bueno por mi mi voz crítica recuerdo también por ejemplo porque yo acá represento lo mismo que un don nadie pero uno de los más grandes filósofos desde los años 50 en adelante el señor Jürgen Habermas un filósofo alemán bueno en algún momento realizó una crítica antes de la contraofensiva realizó una crítica a la política de guerra 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 inmediatamente también lo desaparecieron de los medios una de las grandes cabezas del mundo también censurado qué más respecto ahora a lo de a lo de Gaza Hamas Israel bueno este domingo finalmente el gobierno convalidó la primera manifestación a favor de la paz y a favor de Palestina este último domingo pero hasta entonces así como en toda Europa y en todo el mundo proliferaban las manifestaciones a favor de Palestina frente al bombardeo indiscriminado de su población civil bueno acá en Alemania aparecían prohibidas y por ahí y por ahí si quieren recorran los videos como prohibidas no podés realizar una manifestación a favor de Palestina porque si no te va la policía te va a machucar a garrotazos así de sencillo Remy así y por lo que tengo entendido en algunos países de Europa hay leyes que prohíben decir cualquier cosa en contra de Israel porque se puede considerar antisemitismo lo cual por ningún motivo no promovemos pero sí eso también bueno esa es la justificación para la prohibición de las demostraciones de las protestas aquí en Alemania Remy si vos querés realizar una protesta primero debés solicitar su autorización por las autoridades por lo general eso representa un trámite sencillo simplemente llamar a un número de teléfono de la policía solicitas bueno presentas el título solicitas la autorización un número estimado de personas el lugar y listo simplemente una forma de organización de las protestas pero claro en este caso no eso no lo sabía de Alemania no eso son muchos países y responde a la lógica de la organización de la protesta social en lugar de comenzar en cualquier lugar a cualquier hora una protesta más o menos cierto que bueno que en el caso si vas a comenzar una protesta con 100.000 personas bueno que más o menos puede aparecer personal de seguridad una ambulancia no aparece ahí en el medio entre la represión y la organización bueno este bueno por lo general ningún ningún problema con las manifestaciones ordinarias yo realicé manifestaciones aquí en Alemania en contra del gobierno de Macri en contra de la visita de Macri en su momento bueno a favor bueno por la libertad de presos políticos en Argentina con eso ningún tema bueno pero con lo perdón con lo de con lo de Palestina increíblemente determinaron la prohibición de todas las protestas a favor de Palestina porque para las autoridades connotaban un acto de apoyo al terrorismo de Jamás lo cual representa una igualación verdaderamente muy cínica de Palestina y Jamás como si representaran lo mismo o un acto en contra de Israel y una manifestación a favor de el fin de los bombardeos sobre los niños palestinos de ningún modo connota una manifestación en contra de la existencia del Estado de Israel o mucho menos aún una manifestación antisemita en contra de los judíos tampoco y de hecho en muchas de las manifestaciones a favor de Palestina de la creación de un Estado palestino y del fin del bombardeo participan judíos porque aparecen a favor naturalmente pero bueno ese es el grado de autoritarismo aquí en Alemania este domingo finalmente convalidaron una marcha pero antes de eso por ahí si quieren recorran los canales de Telegram o incluso en algunos medios aparecieron las imágenes de vigilias de gente por la noche con protestas pacíficas con velas encendidas sentados en la calle con cantos a favor de la paz paz y amor y de repente la policía pisoteando las velas todos vestidos de Robocop violentamente recogiendo a la gente a puro palo esa también una realidad y esa una de las razones también Remy por las cuales las voces críticas bueno también no parecen fáciles las cosas para las voces críticas yo eso lo presencio en carne experimento en carne propia acá todos los días en Alemania lo triste es todo lo que pasa ahí porque ya ayer el del UNICEF diciendo que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños y es tal cual en verdad se ha vuelto ultra trágico la situación la gente se ha quejado igual siempre creo que vale la pena decir esto pero contenemos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo creo que eso queda más que claro eso es ser humano pero lo que se está haciendo ya es ya es genocidio lo cual pues no podemos ni siquiera comentarlo en muchas partes y crímenes de guerra directamente grabándose ayer por ejemplo había muchos videos de soldados del IDF soldados de Israel grabándose pisoteando desnudando a prisioneros pisoteándolos arrastrándolos con cuerdas riéndose forzándolos a cantar apuntándolos con un arma a cantar de que Israel es lo mejor lo cual lo cual es un crimen de guerra registrado en TikTok se volvió tendencia a eso por algún motivo que desconozco y pues sí cada vez esta situación es bastante complicada y bueno la siguiente pregunta justo era esto en plan ¿por qué la población a nivel mundial no discute estas cosas? porque uno esperaría que la gente viera esto y comenzara a discutir con sus familias con sus amigos en plan para generar un impacto en la sociedad de lo que pasa en Ucrania de lo que pasa en Gaza todas estas cosas a nivel internacional o lo que pasa por ejemplo en Armenia lo que pasó en Armenia todo esto en Nagorno-Karabakh también fue una catástrofe total hay un montón de cosas que han pasado este año que pues nadie lo discute y como tú dices cuando se intenta organizar algún rally alguna cosa para concentrar a las personas pues se vuelve lo que tú dices violencia entonces ¿cómo lo ves tú eso de por qué la gente cada vez se vuelve menos interesada? Bueno una pregunta muy general entonces con muchos matices y muchas muy difícil responderla en toda su extensión pero sin duda es una pregunta muy pertinente también en cuanto a la opinión pública para mí Remy por lo menos mi sensación la opinión fuera de quizás Israel Estados Unidos Alemania y la opinión publicada ni siquiera la opinión pública la opinión publicada de los grandes medios en esos países para mí el común de la gente aparece completamente en contra de las masacres en curso en el territorio de Gaza lo cual desde el punto de vista político para Israel representa una derrota cultural enorme porque en lugar de en lugar de aparecer como un estado pacífico en la búsqueda de una resolución política a través de la constitución de los dos estados cada vez más aparece como el bombardero de los niños en Gaza eso es buenísimo negocio para Israel una mención porque la gente a veces sale con el típico no es que eres pro jamás porque estás discutiendo de esto no apoyando jamás es un grupo terrorista las cosas como son que tiene su brazo político y todo eso pero seamos sinceros jamás sabía que Israel iba a reaccionar de esta manera y por eso hizo lo que hizo que no apoyamos lo que hizo pero pasó lo que pasó porque jamás sabía que la sobre reacción y el sentimentalismo que tiene el ejército de Israel iba a causar y al final quieran o no jamás se está saliendo con la suya comillas porque lo que dice Ezequiel se está mostrando Israel la cara de Israel lo que son capaces de hacer con tal de cumplir sus objetivos lo cual es bastante peligroso de que nadie comenta nadie protesta de estos crímenes de guerra en plan exterminio pero a nivel desproporcional y yo te doy una cosa en Latinoamérica en la televisión solo hablan de Israel siguen hablando de lo que pasó el 7 repito una tragedia completa lo que pasó no debería haber pasado pero siguen repitiendo solo la narrativa de Israel y no explican cómo bombardean a Gaza no explican nada y cuando le preguntas a alguien aquí de oye qué opinas de la situación te dice no es que está correcto porque Israel solo se está autodefendiendo lo cual no tiene sentido porque les quiero recordar que la autodefensa no significa que puedas cometer crímenes de guerra los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad y todo eso no se alinean con el defensor o con el atacante los crímenes son crímenes y la ley es la ley si es el atacante o el defensor es bastante curioso cómo la gente está borrando las líneas de lo que es legal y lo que no es legal de lo que está permitido o no está permitido varias cuestiones respecto a la batalla cultural respecto a la defensa de Israel la defensa de Palestina primero si realizamos un análisis del conflicto desde una perspectiva política el desarrollo del conflicto lo determinan las derechas de ambas partes por lo menos en cuanto a los actores locales por un lado el gobierno ultraderecha de Netanyahu y por otro lado Hamas como organización islamista palestina ambos actores presentan un punto en común ambos actores rechazan una resolución política de la cuestión palestina básicamente de la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el consiguiente establecimiento de un estado palestino en convivencia pacífica con el estado israelí bueno ambos actores rechazan esto y presentan como como salida un enfrentamiento a todo nada claro con potenciales completamente distintos por un lado un estado y por otro lado una organización político terrorista pero interesantemente las fuerzas israelíes y las fuerzas palestinas a favor de una salida pacífica y una salida política y en última instancia la única salida posible la de la creación del estado del palestino y no la derrota militar del otro lo cual representa algo imposible incluso para Israel a pesar de cualquier intento de eliminación del pueblo palestino no va a poder con esa barbaridad aunque lo quiera o si lo quisiera y aparecen dudas respecto a los planes del gobierno actual si efectivamente no está queriendo eso el desplazamiento de la población civil fuera de la franja de Gaza para directamente la toma de esos territorios bueno esos grupos de derecha con ese punto en común el guerrerismo determinan la lógica del conflicto y claro y eso genera naturalmente una lógica de furia de odio de resentimiento de revancha y así presenciamos un ataque terrorista de un lado una masacre perpetrada por las fuerzas armadas del otro ida y vuelta ida y vuelta con momentos escaladas después desescaladas escaladas desescaladas pero cada vez peor eso por un lado por otro lado yo rechazo la equiparación de un estado con un grupo con un grupo terrorista aparecen dos dos posiciones ahora en el debate sobre los bombardeos de Israel y las masacres cometidas en Gaza por un lado los defensores del gobierno israelí presentan como argumento ah bueno no Israel tiene el derecho a defenderse como bueno como los otros jamás perpetraron atentados terroristas entonces Israel puede responder con una masacre golpe de un lado golpe del otro ese es uno de los argumentos y después interesantemente los defensores de Palestina y los opositores al gobierno de Israel a menudo presentan como contra argumento a esto ah no Israel puede responder pero acá aparece una desproporción real sin dudas entre los 1400 muertos de un lado y los más de 8000 ya muertos de Palestina y seguramente muchos más ambas ambas posiciones tanto la del derecho a la defensa como el derecho a una masacre como la otra posición la posición de ah bueno derecho a la defensa sí pero dentro de ciertos límites como podés puede Israel responder con una revancha pero más más chiquita bueno ambas posiciones responden a un presupuesto a la equiparación entre Hamas e Israel como actores al mismo nivel y Hamas representa una organización terrorista y Israel representa un estado y un estado representa el garante del derecho representa el garante de el derecho internacional el derecho humanitario del respeto de los derechos humanos no puede por un ataque terrorista responder con una retaliación del mismo tipo porque entonces comete terrorismo de estado y el terrorismo de estado representa algo aún peor que lo ya terrible del terrorismo esto como yo el otro día lo presentaba esto en la charla con Jesús López Almejo no representa lo mismo un robo aquí en la esquina de mi casa cometido por un ladrón cualquiera que un robo cometido por un policía de un policía en funciones un policía de uniforme porque porque el policía precisamente representa la entidad responsable de la garantía de los derechos y de la ley si un policía comete un robo entonces presenciamos algo mucho más grave que un robo cometido por cualquier persona porque todos nosotros realizamos una sesión de nuestro poder de nuestro derecho a la defensa al policía para que señor usted aparece armado en nuestro nombre con una delegación de nuestro poder para que usted genere más o menos orden en el caso de algún robo o alguna situación fuera de lo común si usted señor policía comete un robo entonces presenciamos algo mucho peor que un robo de una persona X entonces no puedo establecer al mismo lugar al mismo en la misma posición un ladrón que un policía ah como los ladrones es esto entonces la policía ahora puede machacar los satiros no puede porque la policía representa al garante del derecho lo mismo entre Israel y y jamás entonces esto de ah bueno legítimo el ataque legítima la masacre en representante en respuesta a los ataques terroristas legítima y en el caso más progresista legítima pero demasiado grande un poquito más chica no no un estado no puede perpetrar una masacre un estado no puede perpetrar violaciones a los derechos humanos no puede perpetrar violaciones al derecho humanitario un estado no puede naturalmente tampoco realizar la ocupación de territorios declarados por las naciones unidas como pertenecientes a el estado palestino no puede todo eso entonces hay otra de las cuestiones y bueno y eso sin duda eso aparece como parte del discurso aceptado pero debemos recordarlo para contextualizar la situación en general retaliaciones no puede una revancha un estado no puede responder a partir de la bronca cometiendo una masacre justificado o legitimado por otra masacre no no puede su rol el rol de la garantía del derecho que debe responder al terrorismo si sin dudas podemos deliberar sobre las formas legítimas o no pero en última instancia si tanto Israel como Estados Unidos o Palestina bueno Palestina seguramente quieren una resolución de fondo al conflicto deben establecer un estado palestino y si recordás las consecuencias de esta política actual de Estados Unidos y de Israel de rechazar cualquier iniciativa hacia el estado hacia un estado palestino y de responder militarmente a la cuestión bueno generó que hasta hasta el día de hoy en cada nuevo punto de escalada en este enfrentamiento jamás aparece cada vez más fuerte los israelíes responden ante una nueva escalada con más violencia más muertos de jamás más destrucción más civiles muertos a los pocos años jamás de nuevo más fuerte y así sin el quiebre el corte de ese ciclo de espiralización de la violencia y una resolución política vamos a presenciar en el futuro lamentablemente más enfrentamientos terribles como este en curso sí o sea es terrible todo lo que pasa y la verdad y la gente aquí también ponían en los comentarios de que lo típico que algunos se ponen sensibles por lo que han visto que ha hecho jamás y pues piensan que estamos excusando las acciones de jamás pero oigan las palabras de Ezequiel está hablando de un robo los dos cometen robo los dos son crímenes no estamos hablando de que no es que el robo normal es legal los dos son crímenes pero hay que poner la comparación que me parece una comparación excelente no es un policía tiene más tiene que ser respetar la ley y todo eso y pues es bastante trágica la situación ya sin hablar la escalada y los conflictos que están habiendo dentro de Gaza porque quieran o no el día de ayer incluso ya se reportó que jamás se está utilizando hombres bomba al igual que el ISIS por ejemplo contra tropas de Israel y al parecer han causado bajas ya al IDF así que va a ser un combate urbano militarmente ya saben que les he dicho que es una jungla de concreto en la que se está metiendo Israel con túneles de 500 kilómetros bajo la superficie pero bueno juntando toda esta discusión que pues ya como pueden ver ya vamos casi hora y media Ezequiel tus últimas opiniones en lo que ha pasado doctor Ezequiel últimas opiniones de cómo ves el futuro panorama para Ucrania cómo ves este futuro panorama ya que tocamos este tema para Israel Gaza todo esto es toda esta geopolítica todo este conflicto alrededor del mundo bueno en el caso de Ucrania en mi opinión tarde o temprano Ucrania deberá capitular Ucrania capitulará y deberá comenzar deberá comenzar una negociación desde esa posición desde una posición de derrotado si eso en el caso de Ucrania en el caso de Gaza Israel este 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 episodio en particular dentro de estas escaladas posiblemente estará caracterizado por una operación militar de Israel como aparentemente comenzó en los últimos días de avances paulatinos durante mucho más tiempo con muchas más bajas israelíes que en el pasado y finalmente podrá conquistar la ciudad de Gaza generará muchas bajas entre los militantes de Hamás y entre sus estructuras por un tiempito presenciaremos una paz mantenida a fuerza de pistola o a fuerza de sable hasta que más adelante otra vez presenciaremos una nueva escalada ante la falta de resolución del conflicto la gran incógnita quizás en el tercero de los conflictos en curso aparece en Taiwán y en China en la batalla final porque esa representada porque esa sí es esa la esa la sí no la todas en serio porque en todas toda gente muerta y todas serias no pero esa la batalla entre los dos grandes contendientes a escala global entre las dos grandes potencias y por el momento los chinos responden muy fríamente los chinos quieren la paz porque esa es la conveniencia de los chinos y Estados Unidos genera provocaciones permanentemente como es difícil difícil vaticinar el desarrollo de eso de aquí a futuro pero Remy como quizás como 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 reflexión final el la resolución de ese conflicto entre Estados Unidos y China determinará el destino de la humanidad y esto no lo no dicho de manera sí como con romanticismo no no literalmente determinará el destino de la humanidad si comienza una guerra nuclear de todos contra todos o si como humanidad podemos realizar un paso hace un nuevo tiempo en la historia con un ordenamiento político económico y social distinto del actual y con evidentemente varias potencias y no una sola a los Estados Unidos como la única hegemónica veremos que nos preparan al futuro porque como tú dices pues es completamente incierto pero pues con estos temas tratados el día de hoy ojalá que sirvan de interés a las personas y que pues investigan más a fondo que creo que en estos tiempos lo que mejor podemos hacer es investigar a fondo o sea no creen casi nada o sea investiguenlo ustedes mismos saquen sus propias conclusiones porque es lo más importante que la gente genere este criterio de de desarrollar su propio criterio para ser críticos sobre las situaciones actuales y pues nada eso sería todo por el día de hoy esperemos a ver si lo podemos tener al doctor Ezequiel aquí otro momento que el chat aquí vamos el chat ha estado más activo de que cuando cuando uno habla aquí las casi 1400 personas que fuimos en su momento disfrutando ahí palabras muy bonitas a Ezequiel diciendo tremendo invitado que pues vamos que les ha encantado el programa porque hemos discutido muchas cosas y nada muchas gracias por haber venido un placer Remy y todo el mundo también invitado a mi canal demoliendo mitos de la política con análisis bueno charlas como la de hoy y un poquito a veces de análisis de mi parte geopolítico militar económico en la búsqueda de la promoción del pensamiento crítico después que cada uno determine su posición pero es una perspectiva crítica y de libertad de aquí porque esta es la única forma de si uno quiere ser libre solo con la cabecita libre y solo con una postura crítica y es el objetivo de nuestro canal demoliendo mitos de la política Remy un placer así que hasta cuando quieras un placer igual vamos allá yo chat voy a despedir un momento el stream muchas gracias por haberse pasado quiero agradecer el super chat de Misael Pérez antes de irnos claro que si des apoyo siempre bienvenido al canal y nada eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por haberse pasado gracias por estar en The Front veremos si más tarde presento el informe diario de la situación en Ucrania Rusia que tenemos algunos nuevos acontecimientos muchas gracias Matías por esas 50 membresías regaladas en este momento voy con prisa porque se va a ir la luz en cualquier momento y pues nada muchas gracias y nos vemos en la siguiente en la siguiente que se va a ir